¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El panorama de las tiendas de conveniencia a nivel global podría estar a punto de cambiar radicalmente. Y es que Alimentation Coach Tar Inc., la empresa canadiense detrás de la cadena Circle K, ha presentado una oferta para poder adquirir Seven & I Holding Co., la compañía japonesa propietaria de las icónicas tiendas 7-Eleven. Esta propuesta, valorada en unos 31 mil millones de dólares, ha sacudido al mercado minorista y ha generado especulaciones sobre el futuro de 7-Eleven, una marca que ha sido sinónimo de conveniencia durante décadas. Hoy conocerás toda la información detrás de esta propuesta y si realmente las tiendas 7-Eleven podrían desaparecer. Yo soy Erwin Bravo y muchas gracias por apoyarnos con ese pulgar arriba, comentar y compartir este video. Un especial agradecimiento a los miembros del canal Arturo García Rivera, Javier Pérez, Manuel 2103 y Daniel Vallejo. Muchísimas gracias por su apoyo. Ahora comencemos con este video. El 19 de agosto del año 2024, Coach Tarr confirmó públicamente que había presentado una oferta preliminar y no vinculante para poder adquirir todas las acciones en circulación de 7-Eleven, propietaria de tiendas 7-Eleven. Aunque los detalles específicos de la oferta no se han revelado completamente, se sabe que la propuesta busca fusionar las operaciones de 7-Eleven y Circle K, creando así el mayor operador de tiendas de conveniencia del mundo, con aproximadamente 100 mil establecimientos en total. El proceso aún está en la fase inicial. 7-Eleven ha respondido creando un comité especial de directores independientes, que se encargarán de revisar la oferta de Circle K. Este comité evaluará si la propuesta es beneficiosa para la compañía y sus accionistas, y tomarán en cuenta algunos factores como el valor en el mercado, la competencia y las posibles sinergias que podrían generarse a partir de la fusión. Si la adquisición se lleva a cabo, los cambios para las tiendas 7-Eleven podrían ser significativos. Una fusión de esta magnitud probablemente resultará en una racionalización de operaciones, donde dos marcas podrían compartir recursos, optimizar sus cadenas de suministro y reducir costos operativos. Sin embargo, también existe la posibilidad de que algunas de las tiendas cierren o se reestructuren, especialmente en algunos mercados donde ambas marcas tienen presencia significativa. Otro aspecto importante es el potencial de evolución de la marca 7-Eleven, aunque es poco probable que desaparezcan por completo. La integración de Circle K podría significar cambios en la oferta de los productos, estrategias de precio e incluso el enfoque general hacia el cliente. Circle K podría optar por mantener la marca 7-Eleven en ciertos mercados donde tiene un fuerte reconocimiento, mientras que en otros podría optar por una conversión a Circle K, especialmente si consideran que la marca tiene mayor potencial de crecimiento o una mejor aceptación, haciendo que desaparezcan. Una de las preguntas más importantes que ha surgido tras el anuncio de la propuesta de adquisición de la marca 7-Eleven es si estas van a desaparecer. Y ahora, te voy a explicar un poco más a detalle por qué es poco probable que esto ocurra. 7-Eleven es una marca con un reconocimiento global muy fuerte, y este valor de marca es un atractivo importante que Circle K probablemente querrá conservar. En lugar de eliminar la marca, es entendible que opte por una estrategia dual, manteniendo tanto las tiendas 7-Eleven como Circle K, dependiendo los mercados y las preferencias locales de las tiendas. Además, la magnitud de la fusión significa que ser estratégico para hacer Circle K, aprovechar la popularidad y la lealtad de los clientes de 7-Eleven en algunas regiones del mundo. Es común que, en fusiones de esta naturaleza, las marcas reconocidas permanezcan, ya que su eliminación podría perder una base de clientes establecida y dañar sus ventas. A pesar de los beneficios potenciales de la fusión, también existen algunos desafíos. Primero, la operación deberá pasar por una serie de aprobaciones regulatorias en múltiples países, lo cual podría retrasar o incluso detener la transacción. Las leyes antimonopolio serán un punto clave para este proceso, ya que la noventidad será un actor dominante en el mercado global de tiendas de conveniencia. Además de la capacidad financiera de Circle K, para poder llevar a cabo una adquisición de esta magnitud, está en duda. Aunque es una de las empresas más grandes de su sector, una transacción de 31 mil millones de dólares es una apuesta significativa que podría poner en riesgo la estabilidad de la compañía, especialmente en un entorno económico global que cada vez se vuelve más incierto. Por otro lado, la fusión representa una oportunidad única de Circle K para consolidar su posición como líder mundial en el sector. La combinación de los recursos, la experiencia y la red de tiendas en ambas compañías podría generar una entidad extremadamente competitiva, capaz de innovar y adaptarse a las necesidades cambiantes de los consumidores a nivel global. Finalmente, la posible compra de 7-Eleven por parte de Circle K marca un momento crucial en la historia del retail. Aunque la transacción aún enfrenta varios obstáculos antes de poder completarse, su éxito podría redefinir el mercado de las tiendas de conveniencia, con implicaciones de gran alcance para los consumidores, empleados y competidores. Mientras tanto, todos los que conocemos la marca 7-Eleven tendremos que esperar a ver cómo se desarrolla esta noticia y ver cómo se desarrolla esta potencial fusión y qué cambios traerá consigo esta tienda de conveniencia. Aunque es poco probable que las tiendas 7-Eleven desaparezcan, el futuro de la marca y la integración con Circle K promete ser una evolución interesante en el mundo del comercio minorista. ¿Y tú? ¿Qué opinas de este caso? Te voy a estar leyendo en los comentarios. Historia de Circle K Esta cadena de conveniencia fue fundada en el año 1951 en El Paso, Texas, gracias a un hombre llamado Fred Hervey, quien compró tres tiendas bajo el nombre de K's Food. Dicha franquicia era poco conocida, pero Hervey hizo cambios que le hicieron crecer. Además, cambió el nombre a Circle K Food Stores, con el tiempo fue adquiriendo más establecimientos para integrarlos a la franquicia, y en 1983 ya tenía 2.100 tiendas Circle K. Todo iba bien, pero en 1990 la cadena cayó en bancarrota, y fue comprada por la franquicia Alimentation Coach Star, la cual, con varias estrategias, logró impulsar a la franquicia. Una de ellas es que en México compró la franquicia de tiendas extra, de tal forma que Circle K tendrá más tiendas para posicionarse en un mejor lugar contra sus más grandes rivales que son Oxxo y 7-Eleven. Países donde hay Circle K La marca comenzó en Estados Unidos, con el tiempo se internacionalizó, y actualmente podrás encontrar tiendas de esta cadena en 28 países, como México, Noruega, Polonia, Nueva Zelanda, Indonesia, Egipto, Malasia, China, Suecia, Canadá, Japón, entre muchos otros. Productos de Circle K Los productos que maneja esta cadena comercial son los indispensables que requieres para tu despensa, además de que maneja productos únicos de la marca como cafés, aguas, confitados, gomitas, etc. Para ser más específicos, la marca maneja Premium K Coffee, con sabores como el clásico americano, mocha, latte, cappuccino y chocolate. También tienen los Froster o Polar Pop, que son bebidas refrescantes dulces para esos días de calor. Esos los tienen en sabor lima-limón, cereza, mango y mora azul. También maneja productos como agua natural, cacahuates enchilados, holandeses, japoneses, japoneses con limón y por último, cacahuates de sal y limón. En el área de gomitas ofrecen de chile y frutas, gotas de sabores, corazones rojos, frutitas azucaradas, aros de durazno y orugas aciditas. Y en confitados tienen mangos enchilados, sal de mar, mangomitas, pasitas de chocolate sin azúcar y pasitas de chocolate normales. Además de los productos ya mencionados, Circle K ofrece servicios al cliente como recargas de tiempo aire, tarjetas multimedia, pago de servicios variados y pago de servicios bancarios. Circle K vende gasolina a 2 centavos. En diciembre del 2018, falló la computadora de una sucursal de Circle K ubicada en Chandler, en la 54 Street en Arizona. Dicho fallo colocó en las pantallas donde se anuncia el precio de la gasolina que el galón estaba a tan solo 2 centavos. Varias personas al ver esto, corrieron a llenar su tanque y tomaron fotos para tener evidencia de aquel error que benefició sus carteras. Se dice que es el precio más bajo de la gasolina en la historia de los Estados Unidos, quitándole el puesto al precio de 17 centavos por galón en el año 1931. Una dama mencionó que por 12.37 galones de gasolina pagó solamente 35 centavos. Dicho error ocasionó pérdidas monetarias para la compañía, pero muchas personas se sintieron felices y con mucha suerte. Circle K quiere vender gasolina en México Circle K anunció sus intenciones de querer vender gasolina en México, específicamente en el norte, centro y zona pacífico del país. Sin embargo, esto se planea hacer comprando gasolineras cercanas a las sucursales de Circle K y se buscará que estas accedan a cambiar su logo y vender la gasolina bajo el nombre de la marca. Se tienen 346 gasolineras en la mira, a la espera de su respuesta. Así, Circle K podrá entrar a la venta de gasolina en el país. Gracias Arif. Ahora es momento de que te mencione algunos casos en los que estuvo involucrada esta cadena de tiendas de conveniencia. ¡Comencemos! El primer caso se dio a conocer hace un año mediante un anuncio oficial. En el año 2018, la cadena de tiendas Circle K dio un comunicado en el que explicó su nueva estrategia para poder mejorar su impacto en los consumidores y así ganar terreno a su principal rival, Oxxo. Como tal, todo se dio a conocer en marzo del año mencionado, donde Circle K comentó que su plan consistía en invertir una gran suma de dinero para la apertura de 100 nuevas tiendas por año, con el fin de financiar sus pasivos. Para lograr esto, Circle K tuvo que entrar al mercado local de deuda el viernes 23 de marzo del año 2018, buscando recabar la cantidad de 1.500 millones de pesos con un vencimiento de 5 años. Con esta inversión, se busca convertir 240 tiendas extra en Circle K, de las 495 adquiridas por la cadena mencionada en el transcurso de los años 2018 y 2019, además de abrir 100 nuevas tiendas sucursales. Según declaraciones de Circle K, se comentó que para la transformación era necesaria una cantidad de entre 1.8 y 2.2 millones de pesos, mientras que la apertura de las nuevas tiendas ascendería de los 3 a los 4.2 millones de pesos. Cabe mencionar que en el aspecto de las tiendas de conveniencia, Circle K ocupa el tercer lugar a nivel mundial, con una cantidad de 1.155 sucursales, mientras que 7-Eleven ocupa el segundo lugar, con 1.835, y en el primer lugar está Oxxo, con una cantidad de 16.467 sucursales, siendo la más grande de estas tres. Por otra parte, la estrategia para aumentar el número de tiendas de esta cadena, puede llegar a ser muy riesgosa, tomando en cuenta que antiguamente, fue declarada en bancarrota en el año 1990. Finalmente, Circle K dejó en claro que el objetivo principal de esta estrategia, era ganar terreno a su competencia rival. El segundo caso se dio a conocer hace cuatro años, en el continente americano. En el año 2015, se levantó una denuncia en contra de Circle K por vender bebidas con alcohol a adolescentes. El boicot fue publicado el 24 de septiembre del año 2015, donde el objetivo principal era la sucursal de Circle K, ubicada en San Rafael, California, en los Estados Unidos. De acuerdo al portal, la comunidad ya se había quejado previamente, de que la cadena vendiera bebidas de malta saborizadas, conocidas como Alco Pops, las cuales son consideradas peligrosas para la salud, tanto para los consumidores, como para las personas que los rodean. El principal problema, es que la sucursal de Circle K, ha vendido Alco Pops a algunos adolescentes, por lo que decidieron realizar un boicot, en contra de esta cadena, para poder frenar su venta. Por otra parte, es importante mencionar que aunque no se afirme, esta bebida era orientada principalmente a los menores de edad, debido a su etiquetado y su llamativa propaganda. Según algunas afirmaciones involucradas en el tema, se explicó que la razón por la cual algunos adolescentes, buscaban esta bebida, era por el bajo costo, el fácil acceso, y que en algunas ocasiones era necesario solo una bebida, para poder emborracharse. Este boicot, buscó una reunión con los líderes corporativos de San Rafael, para poder solicitar voluntariamente, dejar de vender Alco Pops en sus sucursales minoristas, en este caso, que eran principalmente tiendas y toque. Finalmente, cabe mencionar que este boicot, fue con el fin de mejorar la convivencia de la comunidad, y sobre todo, cuidar la salud de los adolescentes. El último caso, se dio a conocer recientemente, en la República Mexicana. En el primer trimestre del año 2019, se difundió un video en el que se evidenció el comportamiento de una cajera, de un extra, perteneciente a Circo Gay. De acuerdo a la nota informativa, el video en cuestión, fue tomado en una sucursal, ubicada en la colonia Nápoles, en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. Este video, fue tomado por una clienta, quien decidió compartirlo en las redes sociales, explicando que para poder comprar en una tienda Circo Gay, era necesario llevar cambio, ya que en caso contrario, algunas cajeras te pueden insultar, o incluso agredir. El cortometraje, tiene una duración de apenas 21 segundos, en donde se puede ver como la clienta le cuestiona a la cajera, el por qué no tiene cambio, mientras que ésta, de un momento a otro, decide insultarla, para finalizar agrediéndola frente a la lente de la cámara. Cabe mencionar que la clienta, le pidió el nombre a la cajera, para poder levantar un reporte. No obstante, ella reaccionó de manera violenta, al notar que le estaban grabando. Este video, se volvió viral en poco tiempo, llamando la atención no solo de los usuarios, sino de los medios, quienes decidieron publicar una nota al respecto. Por otra parte, algunos cibernautas reaccionaron de diferentes maneras, comentando tanto a favor, como en contra de las acciones de la clienta. Por ejemplo, uno de los usuarios explicó que debido a los cortes de caja, era difícil que las cajeras tuvieran cambio siempre. Y en contraste, algunos otros reprocharon la actitud de la empleada. Finalmente, es importante mencionar que Circle K, siempre ha buscado mejorar sus servicios, ofreciendo el mejor trato a los clientes, para una mayor satisfacción. Si quieres saber un poco más de este caso, o de los anteriores, te invito a visitar, www.bravosnews.com El link, te lo voy a dejar en la descripción. 7-Eleven, fue fundado por John Jefferson Green, que abrió la primera tienda en Dallas en 1927. El primer nombre que tuvo esta tienda, fue Southland Corporation, y después, se llamó, Totems Store. Pero fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial, en 1946, que pasó a llamarse, 7-Eleven. Se llama 7-Eleven, porque antes habría, de 7 de la mañana, a 11 de la noche, sin embargo, actualmente la mayoría de las tiendas, abren las 24 horas del día. 7-Eleven, cuenta con una red de tiendas formada, por más de 52.100 locales, repartidos en 16 países, alrededor de todo el mundo. En el 2007, esta cifra la convirtió, en la multinacional, con más establecimientos del planeta, superando incluso, a la cadena de restaurantes McDonald's. El único país de habla hispana, donde 7-Eleven está presente, es México, con más de 1.900 tiendas. La primera franquicia mexicana de 7-Eleven, se abrió en Monterrey, en 1976. El país que cuenta con más 7-Eleven en el mundo, es Japón, con más de 16.375 tiendas de conveniencias. Esta, es la evolución que ha tenido el logo de la tienda, en sus últimos 65 años. La empresa, estuvo al borde de la bancarrota, en 1998. 7-Eleven, es de las únicas tiendas comerciales, que cuentan con algunas unidades sostenibles, que reciclan el 90% de sus desechos, y tienen jardines orgánicos. Las tiendas de autoservicio 7-Eleven, venden 10.000 tazas de café diarias, todos los días del año. La mayoría de franquicias de 7-Eleven, venden artículos de alimentación, bebidas, droguería, y prensa. Muchas de ellas, se encuentran en gasolineras, y estaciones de servicio, e incluso, cuentan con sus propios surtidores de gasolina. La cadena, cuenta con su propia línea de marca blanca, y productos específicos. Entre los más populares, se encuentran el Slurpee, un granizado que se comenzó a vender en 1967, y el Big Gulp, un formato de refrescos de gran tamaño, que se introdujo en 1980. La cadena de tiendas de 7-Eleven, tienen un nuevo servicio de entrega a domicilio. El servicio se llama, Noche Romántica. El paquete, incluye un helado, algunos dulces, una lata de Red Bull, y condones. Este peculiar servicio, tiene un costo de 20 dólares. También tiene otro servicio, el paquete de resaca. El cual, contiene un acetaminofén fuerte, un Gatorade, de ponche de frutas, una pizza grande de pepperoni, y un sándwich, que contiene pavo ahumado, y queso pepper jack. Ahora te mencionaré, algunos escándalos donde se vio involucrado, 7-Eleven. Comencemos. En Estados Unidos, se investiga a la explotación laboral en estas tiendas. Nueve propietarios, y gerentes de las tiendas, son acusados de abusar laboralmente de inmigrantes. Los imputados presuntamente, se quedaban hasta con el 75% del salario de los trabajadores. La mayoría de los acusados, fueron arrestados, cuando las autoridades federales allanaron 14 tiendas de la franquicia. Cuando la sede principal de 7-Eleven, enviaba los salarios, los patrones se quedaban con hasta el 75% del dinero de los trabajadores. Los acusados, también obligaban a los trabajadores, a vivir en casas de su propiedad, y a que pagaran el alquiler en efectivo. Las tiendas permanecerán abiertas, pero serán operadas por la empresa matriz. Las autoridades dijeron, que las tiendas han generado ganancias cercanas a los 182 millones de dólares, que fueron compartidas por los acusados, y 7-Eleven. Al ser una tienda que está abierta a las 24 horas, los malhechores aprovechan para robar mercancías, o en los peores casos, las ganancias de la tienda. Es imposible, mencionar todos los robos que ha sufrido esta tienda. Pero si te puedo contar, el robo más polémico de la franquicia. Lo que sucedió, fue lo siguiente. En noviembre del año 2013, un hombre llamado, David Golsan, de 30 años, fue humillado públicamente, cuando se viralizó un vídeo, donde lo desnudan en un 7-Eleven en Nueva York, por presuntamente, intentar robar una barrita de chocolate de Snickers. Ahora él, está demandando a la sucursal. En un reporte en la Suprema Corte del Bronx, Golsan, dice que sufrió daños emocionales, como resultado del incidente vergonzoso. Golsan, fue cargado por robo, y conducta criminal tras el incidente. Nada de mercancía de la tienda fue encontrada en su persona. Después de que el vídeo se viralizó en la red, 7-Eleven, despidió a uno de los empleados involucrados, y los otros dos, tuvieron que ser recapacitados para regresar a su puesto. Al final, los daños a la tienda, y el escándalo, no hubieran valido la barra de chocolate, que nunca fue encontrada. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Nos vemos muy pronto con mucho más contenido. Cuídense mucho. Te hablo Irwin Bravo, y aquí te dejo los vídeos anteriores. Gracias. Gracias. Gracias.